Volvemos al Club Córdoba, al Circo Imperial de China. Le preguntamos a Federico Cheme cómo hace para traer este tipo de espectáculos a Corrientes y esto nos dijo. Caíste, ¿tanto temes al maestro? El maestro es un santo, ¿tú no le tienes miedo? Bueno, ¿cómo se hace para traer a Corrientes este Circo Imperial de China? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pensando un poco lo que hace bien a nuestra provincia, porque estos espectáculos se ven en Buenos Aires, se ven en Córdoba, así que hay un gran trabajo en equipo, apostando a que las cosas vayan bien y gracias a Dios el correntino nos apoya. Venimos con una muy buena racha de eventos, con un gran apoyo y estamos muy, muy contentos con eso, Roxana. A pesar del mal tiempo en estos días en Corrientes, la gente dijo presente y vino a ver este espectáculo de primerísimo nivel. Tal cual, ayer un lleno, un casi lleno, hoy también, la gente está entrando. La verdad es que no viene golpeando el clima, ¿no? Seguimos trabajando en la puerta, colaborando con las instituciones que necesitan. Hicimos todas las funciones con solidaridad. Venimos un poco comprometidos con el evento este del Por Vocha Amigo, así que está bueno. Recién estuvimos recogiendo un par de alimentos y un par de ropa y es cierto, el clima no está jugando una mala pasada, pero bueno, la posibilidad de poder comprar con tarjeta de crédito, de estar todo el día de corrido, en los horarios donde por ahí la gente se le complica ir, tratamos de escuchar y ver un poco como correntinos cuáles son las soluciones y la gente entendió eso y estamos muy contentos. ¿Qué viene para Rivera Producciones para junio, julio y las fechas que ya están comprometidas? ¿Qué viene? Tenemos una agenda bastante cargada, terminamos esto y vamos a trabajar muy duro. Ayer nos contamos con los presidentes de las comparsas, una reunión muy, muy linda, donde escuchamos un poco sus inquietudes y vamos a hacer un evento muy, muy grande. El primer evento internacional de clínica de samba y de percusión para corrientes, el 18 y 19 de junio, tenemos lanzado ya Fonsi y el 30 de agosto, tenemos Luciano Pereira para, estamos viendo la fecha si vamos a hacer julio o junio, así que tenemos un par de cosas ya lanzadas, esperando un final de año que vamos a estar teniendo noticias muy pronto, pero vamos a cumplir el sueño seguramente tuyo, de mucha gente que está esperando que la llegada de dos artistas que son los más taquilleros, por lo menos acá en el nordeste, así que vamos a estar anunciándonos pronto si Dios quiere.